¡Ey! Pasan los años, pasan tu vida Pasan los años, pasan los días Pasan las horas, también tus minutos Este puede ser tu último segundo ¡Oh! ¡Historia triste! ¡Oh! ¡Historia, historia! ¡Oh! ¡Historia! Una mañana, muy temprano Debes tus sueños, despertarán No lo sabrás, ese es tu día ¡Más amores! ¡Oh! ¡Historia triste! ¡Oh! ¡Historia historia! ¡Oh! ¡Historia historia! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!